¡Vamos! 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 Puedan hoy y enganchó Y en pregúntate ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Ja estamos listos para recibirlos como ellos se lo merecen! ¡Se lo merecen amigos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! En la batería, Carlos Acosta, Carlos Ángel Blas. En las percusiones, Carlos Germán Soler, Carlos Germán Soler. En la guitarra, Héctor Ojeda. Bajista y compositor, Ernesto Acosta. En los teclados, Sergio Acosta. Y vocalista y compositor, Ricardo Acosta. ¡Ricardo Acosta! Aquí está ya. Aquí está ya. El grupo consentido de México y América. ¡Los Acosta! ¡Los Acosta! ¡Los Acosta! ¡Vamos! 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 ¡Comenzamos el viaje! ¡Vamos en viaje! ¡A ver esos brazos para arriba! Amor, amén, amén Amor, amén Amor, amén Para mí, porque me quieran, no llaman y llaman Hay un lugar tan lleno de luz, porque nos quieran, nada, todo loco ¡Así es! ¡Qué pasó por esas palmas! 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 El mismo del que nos sigo en mi vida La realidad A un lugar Donde me empiezan y no me hagan llorar A un lugar Y donde nos sigan cantando A un lugar A un lugar Donde me empiezan y no me hagan llorar A un lugar Y donde nos sigan cantando A un lugar 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 A un lugar